¡Suscríbete al canal! En México y en muchas partes del mundo, super alimentos o superfoods, vamos a empezar con los licuados, con este licuado que es super choco, utilizamos un poco de nuez de la India, podemos utilizar cualquier tipo de nuez o semilla, lo importante es remojarlo un par de horas, por lo menos de 4 a 6 a 8 horas, en este caso vamos a usar nuez de la India, cruda, orgánica, alrededor de 2 cucharadas de nuez de la India, tenemos aquí un superfood, un superalimento que viene de México, tenemos la suerte de tener cacao, chocolate, que le llaman chocolate, cualquier nombre es lo mismo, en realidad ese es un cacao orgánico, crudo, vamos a utilizar alrededor de 4 cucharadas, tengo aquí un poco de también cacao otra vez en su forma en polvo, cacao, chocolate o cocoa, tiene que ser crudo y orgánico, eso es lo más importante en los licuados de los superalimentos, alrededor de 2 cucharadas igual, y continuamos con los cacao, como les mencionaba tenemos la suerte de tenerlo aquí en México, es uno de los superfoods, superalimentos que existen en México, asegúrense de tenerlo siempre crudo, orgánico, una cucharada de manteca de cacao, utilizamos también un punto de sal del Himalaya, orgánica, cruda, la mejor sal que puedan encontrar, sal del Himalaya, sal celta, sal de mar, orgánica y cruda, un puntito, y continuamos con los superfoods, superalimentos, semilla de Himalaya, dos cucharadas, orgánica y cruda, tenemos aquí un poquito una raíz, es una raíz muy importante, la raíz de maca, es uno de los superalimentos más importantes, vamos a utilizar una cucharada pequeña, tenemos moras gojis, otro superalimento que es súper importante, ya que es el superalimento número uno de todos los superalimentos, vamos a utilizar alrededor de unas 15 moras gojis, si lo pueden calcular 15, si no una cucharada sopera, utilizamos otro superalimento mexicano, la chía, uno de los principales alimentos a nivel país, donde los aztecas, los mayas, consumíamos pura chía orgánica y cruda, entonces vamos a utilizar una cucharada de chía, tengo otro superalimento, el mezquite, polvo de mezquite, otro superalimento que se llama la lúcuma, y seguimos con la fuente de proteína, que es de lo más importante en este licuado, tenemos la proteína de gem, utilizamos alrededor de dos cucharadas soperas, y eso es todo lo que son nuestros superalimentos, utilizamos un poco de plátano, para darle un poco de consistencia también, más o menos pueden calcular de uno a medio plátano, en este caso le vamos a poner medio plátano, y unas cuatro fresas. Ahora nuestros endulzantes, en este caso no usamos azúcar refinada, usamos dátiles, le vamos a utilizar alrededor de cuatro dátiles, y nuestros líquidos, en este caso como es licuados veganos con superalimentos, vamos a utilizar una taza de agua natural, y utilizamos media taza de agua de coco. Al final le vamos a agregar un poquito de hielo, para que esté fresco, aquí estamos en Cancún, y hay muchísimo calor, entonces es muy rico tener un licuado que sea super delicioso, nutritivo, energético, y aparte que sea fresco. Y ahora licuamos. Licuamos más o menos un minuto, un minuto y medio, dependiendo de qué tan poderosa es la licuadora, y al final agregamos, digamos unos dos o tres cubitos de hielo, si vivimos en un lugar donde hay mucho frío, o el clima no es tan caluroso, podemos omitir el hielo. Y listo. Ahora recuerden, que algo muy importante, es que si a muchos nos gusta la consistencia diferente, si es muy espeso, nos gusta, está listo. Si nos gusta un poquito más líquido, le podemos agregar más agua de coco, o más agua natural. En este caso le vamos a servir así, a mí me gusta muy espeso, mientras más espeso, más es una comida, entonces lo podemos utilizar de una mejor forma. Ahora vamos a servir el licuado, y le podemos poner cualquier tipo de guarnición que querramos. En este caso vamos a usar un poco de los elementos que ya utilizamos, un poco de semilla de hem, orgánica, cruda, unas moras goji, y un poquito de cacao granulado. Lo podemos tomar con un popote, o podemos ayudar a la ecología, y no usar popote. Y lo probamos ahora. Vegan Planet, saludable, sabroso, lo mires por donde lo mires. Lebo, la vida. ¡Gracias! Gracias.